Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Oye, gracias por venir, que hagan que vino tanta gente al primer show, siendo que avisamos hoy día nomás Eso, estamos contentos Igual si quieren separan, o quizás todavía no es momento, no sé. Vean, véanlo ustedes. Yo la dejo allí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pueden llenar una encuesta cuando salen? ¿Qué pasa? ¡Landa Simón! ¡Ah, chico! ¡Sí, chico! ¡Ah, 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 chico! ¡Gracias! 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 ¿Cacharon que el club está cantando ahora? Me quiso, me quiso copiar a AJP ¿De Planeta no? ¡Oh, yo también puedo! Si puedo hacer buenos redobles, también puedo ¿Dónde quedó la hueá? ¿Dónde quedó la hueá? ¿Sí, vos hueá? ¿Dónde quedó la hueá? ¿Dónde quedó la hueá? ¡Gracias! 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 ¿Quién está tan lejos, tan lejos de nuestra enfermedad? Nos quisimos, nos quisimos, pasamos y nos vaya a buscar Cuidado No son pillito destraccado Si son pillitoшей ¡Nos pido! ¡Lo very very! ¡Profecho! ¿Fuerte? ¿Me hablas de amor, ¿necon de cual? ¿Será que hay que nos quedaron en la capital? ¿Cómo fue que nos豆etes netimas tan mal? No me meto con una postura intelectual Cuando se suba de ida, vengo de vuelta Pero mi vida también no resuelta Hasta ahí llego, no tengo plano Empiezo el dinero y no es por amaro Sufro las cosas, no de la vuelta Las violoncrisis nunca revientan Mal como estaba Y se reduce y lo pongo sin papa La partida entre bajo los pies Espanaderos de seis a diez De la mañana a través, de la ciudad Por el cielo a través La partida entre bajo los pies La partida entre bajo los pies Las negros y las negras, la amor se está creando en las manos, no creerá de verdad, no creerá de verdad, no creerá de verdad, no creerá de verdad. Un aplauso para Walter, quizás haga una aparición después en este escenario, más allá de ser en el huapel aguatero. Oye, siguen tímidos, pero como que de a poco la gente se ha ido apropiando más del espacio, parece que los caballeros de aquí se ponen. A ver si con esta va a bailar un poquito. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Guillermo. Me dice que antes le tengo esa canción, esa canción lo puedo. Esa canción es para mi mamá también, porque porque mi mamá escuchar a mà, entonces. Mi mamá está por ahí, está con mi vida. Me parece que hayan traído a NIGNACIO. ¿Vin a NIGNACIO, no? Díganle, díganle que esta canción es para él. Es adolescente y no me pesca. Y cuando chicos eran como, ah, y ahora mismo 17 y no, andan con sus amigos. Digo, ay, tengo una tocada. Escuela de la Nets. Oye, ¿les han gustado las visuales? ¡Sí! Satyaa Sanchez. Un buen amigo. Él también hizo el arte del disco. Así que cuando se compren el disco y ven todas sus páginas bonitas, eso lo hizo él. Con otro amigo que se llama Fernanda Benítez. Gracias. 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 Amigos, no se le por la noche, es hora de buscar lo esencial. ¡Miena! Ayer fueron muchos los grupos de proces, en portavozos llenos, todo es libre. ¡Ah! No te preocupes tanto, todo basta y más no menos bien. ¡Ah! Necesito un poco de plaza, para que todo siga más conveniente. ¡Ah! Necesito un poco de plaza, para que todo siga más conveniente. ¡Ay! Algo que usted debe saber. Cuando un que no se va, a la cama sube es un albergue que es cierto en el 이상. En porto de aguas a mirar, ya la ICU, que esta noche va a estar. ¡Ah! Necesito un poco de plaza, para que todo siga más conveniente. ¡Gracias! 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 Un aplauso a los chiles del grado que hemos trabajado en esta actividad. Nos pasaron a los chiles del grado. Difícil hacer la verdad. Pero hasta ahora lo va a ser bien. Y el disco está muy bonito. Esta es la última porque no teníamos tiempo para pasar siempre. ¡Adiós! ¡Adiós! Pero ya más pasos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!